Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en esta oportunidad. Continuando con nuestro aprendizaje, hoy vamos a ver lo que es ordenar letras o texto por filtros. Le damos clic a nuestro archivo, lo que va a hacer es descargar el archivo, le damos clic en abrir. Y bien, aquí tenemos una lista de nombres, tenemos muchos nombres. Para esto, lo primero que voy a hacer, como en la clase pasada, es colocar los filtros. Selecciono las celdas en los títulos, filtro y filtro. Ok, listo. Lo siguiente es venirnos aquí. Este es como un menú desplegable, de manera que vamos a ver los filtros que vamos a hacer. Aquí dice filtro por texto. Es igual, no es igual, comienza, termina. A ver, vamos a empezar donde dice comienza y termina, y después vamos viendo estos puntos. ¿Sí? Por decir comienza. Quiero buscar, digamos, a las personas que su nombre empiecen con la letra L. Entonces yo pongo la letra L. ¿Sí? Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Mira, mira. Aquí. Dice, usa el signo de interrogación para presentar cualquier carácter individual. Y usa el asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Entonces, lo que yo voy a hacer es, pongo L y después pongo el asterisco. ¿Sí? De manera que lo que va a hacer es llenar, o me va a buscar todas las personas que empiecen con el nombre de L. Porque así puede ser Luisa, Luis, Laura, Lili, Lisbeth, y así todos los nombres. Vamos a ver cómo es. ¿Ya? Presionamos aceptar. Y ahí está. Mira, todos los nombres que ha podido encontrar con la letra L. ¿Sí? Con la letra L. Todos están con la letra L. Fíjate en la letra primero, en la letra. ¿Sí? Aquí está. ¿Ves? Todos están con la letra L. Después, para allá, empieza Laricha, Landa, Linares, Lisama, López, 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 ¿no? Y así. ¿Sí? Entonces, el asterisco lo que ha hecho, ¿sí? Es rellenar todos estos campos. ¿Ya? Todos estos campos. ¿Sí? Ok. Vamos con otro ejemplo. Recuerda que para poder hacer otro ejemplo, nos vamos para atrás. ¿Ya? Ahora, igual, vamos a filtros y decimos termina con. Termina con. Para esto, antes tengo que poner el asterisco. O sea, yo no sé qué nombre va a empezar, pero debe terminar con una letra. Por decir, puede ser que termine con una vocal o una letra, ¿no? Digamos que termine con la letra S. Entonces, puedes, puedes, puedes ver. No importa que de aquí para la izquierda, qué nombre será, pero debe terminar sí o sí con la letra S. A ver. Presionamos a aceptar. Miren, y ahí termina. El último nombre, por si acaso, ¿sí? O sea, sus nombres o sus apellidos. Si damos cuenta, todos empiezan con apellidos. ¿Está bien? Entonces, aquí lo voy a corregir. A ver. Entonces, Praxides, Arles, Luis. Ah, mira, termina en sus nombres, ¿no? Luis, Luis, Carlos, Luis, Gertrudis, Nicolás, Jesús, Andrés, Alcibiades, Mercedes. Aquiles, Zacarías, Carlos, y así, ¿no? Todos los que han terminado con la letra S. ¿Ves? Todos, 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 todos. Mucho de ahí. Mira, hay muchos. Luis. Bien. Ok. Entonces, entendemos que empiezan con una letra, con una letra, perdón. Y no importa lo que pueda continuar. O terminan con una letra en especial. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro. A ver. Es igual. Entonces, aquí. Es igual. Quiero buscar un nombre en especial. Un apellido en especial. Entonces, mira, aquí tenemos tres, puede ser su apellido paterno, su apellido materno y su nombre, ¿no? Vamos a, vamos a corregir esto. Vamos a corregir. Ahí yo me he equivocado. Ya está. Apellidos y nombres. Es igual a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira. Quisiera, quisiera que me busque el nombre de Ramos. Todos los que tengan apellidos, ¿sí? Todos los que tengan apellidos de Ramos. Está bien. Todos, todos, todos. Entonces, yo voy a hacer algo aquí. Voy a poner asterisco y después voy a escribir Ramos. Y después asterisco. ¿Sí? A ver, como te digo, el asterisco es un comodín. Entonces, antes no sé qué nombre pudo haber tenido. Y después no sé qué, o un nombre o un apellido. Antes un apellido que pudo haber tenido y después qué nombre hubiese tenido. Pero me voy a buscar todos los que tengan de nombre Ramos. Presionamos Aceptar y ahí está. Ramos, 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 Ramos y Ramos. ¿Ves? Todos los Ramos. ¿Sí? Que ha podido encontrar en la lista. Y obviamente esto es su posición, no es su número de orden. ¿Ves? A ver, vamos a otro ejemplo. Ya, vamos a otro ejemplo. Como vi muchos Luises. A ver. Vamos a buscar a todos los Luises. O tú puedes buscar cualquier otro. Otro. ¿No? A ver. Carlos. Digamos a todos los Carlos. Entonces pongo asterisco. Después. Como es un nombre, siempre mayúscula el primero. Carlos. Y presiono el asterisco. Todos los Carlos me va a buscar. A ver. Carlos Alberto. Carlos. Carlos Daniel. Carlos. Carlos. Carlos Augusto. Carlos Enrique. Carlos Eduardo. Luis Carlos. José Carlos. Carlos Martín. ¿Ves? Todos los Carlos. ¿Ya? Todos. Vamos a entender cómo hace la búsqueda. Cómo hacen los filtros. Muy bien. Ya estamos entendiendo. A ver. Otro ejemplo. Ahora. Mira, mira, mira. Ahí no lo más terminan los filtros. Hay más todavía. Vamos a ir acá. Otra vez a filtros. Acá me dice es igual y no es igual. ¿Sí? A ver. No es igual. ¿Qué podemos decir? A ver. Búscame todos los nombres. Pero menos a los heliodoros. A ver. Vamos a decir heliodoros. Entonces yo pongo asterisco. Y voy a omitir heliodoro. ¿Sí? A todos los heliodoros voy a omitir. Más me va a mostrar todos. Presiono aceptar. Y miren. A ver. ¿Se acuerdan que había un heliodoro? Ya no está. Si había un heliodoro más. Lo va a omitir. ¿Sí? Lo va a omitir. ¿Ya? Solo parece que había uno. Tal vez habrían otros más. Entonces ya no están los heliodoros. ¿Ven? Ok. Deshacemos el último paso. ¿Sí? Para que. ¿Te acuerdas que había muchos luises? Ya. Ahora vamos a quitar a todos los luises. Quiero que me muestre todos menos a los luises. ¿Ya? No es igual. Le decimos. Quiero. Todos menos los luises. Presiono aceptar. Ya está. A ver si. Fíjate bien. Fíjate bien. Si hay un luís. Habrá un luís. ¿Ves? No está. No está el luís. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Es más. Puedo encontrar una persona exactamente con nombre y apellido. ¿Sí? A ver. Mira. Aquí también juega otro. Otro punto. Mira. Por decir. Yo pongo acá filtros. ¿Qué contiene? ¿Sí? A ver. ¿Qué contiene? Digamos. Quiero que contenga el apellido Rivas. Si existe. Pongo asterisco. Y también el nombre de Luis. Tenga que estar los dos. Rivas. Reyes. Luis. Digamos. Quispe. Rivas. Alberto. Algo así. Vamos a ver si funciona este comodín a la hora de la búsqueda. ¿Ves? No hay ningún. ¿Viste? Ya. No aparece. ¿No? No aparece. ¿Sí? No aparece. Mira. Garrido Luis. Acá está. En la posición 315. Quiero que aparezca Garrido Luis. Vamos a ver si funciona esa búsqueda. Ya. Vamos a ver si funciona. Garrido Luis. ¿Ya? Contiene. Asterisco. Garrido. Luis. ¿Ves? A ver. Vamos a cruzar los dedos. Ahí está. Ahí nos aparece. ¿Viste? Ahí ya. Entonces es así como encontramos los filtros. Muy bien. Entonces en la clase reforzaremos y seguiremos practicando esto. ¿Ya? Nos vemos en la clase. Hasta luego. Vamosyn. Vamos a ver.